Continuamos, la Policía Nacional anunció el apresamiento de nueve personas para fines de investigación que están presuntamente involucradas con el asalto a un autobús que cubre la ruta Neiva-Santo Domingo. Suheidi Matos ya con nosotros en directo, ella está en el Palacio de la Policía. Suheidi, buenas noches. Buenas noches, ciertamente el vocero de la Policía Nacional, Máximo Baez Aibar, dijo que hay nueve personas detenidas con respecto al atraco a varios pasajeros de un minibús que se trasladaba de la ruta Santo Domingo-Neiva en la comunidad Batey 4 del Distrito Municipal del Palmal. De estos nueve detenidos hay cuatro que se les conocen los apodos, pero no se pueden revelar para no entorpecer la investigación, según Máximo Aibar. De este atraco también fue víctima el raso Félix Antonio Rosario Vázquez, a quien despojaron de una pistola. Y se estaba ya coordinando una rueda de detenidos en base a esos nueve detenidos con el miembro de la Policía Nacional que fue afectado, es el raso Félix Antonio Rosario Vázquez, para, acorde el Código Procesal Penal, determinar si alguna de esas personas detenidas, él está en la capacidad de identificarla. El vocero de la entidad dijo que se están llevando a cabo varios operativos en esa zona para saber quién son los cuatro responsables de asaltar a 20 pasajeros a quienes despojaron de sus pertenencias y dinero en efectivo. Cuatro personas armadas, dos con escopetas, dos armas cortas, y avanzan tan pronto estemos en condiciones, en base a los intereses que perseguimos con la investigación, de dar a conocer los resultados de las pesquisas que actualmente realizamos, pues lo haremos de inmediato. Otros casos similares a este han ocurrido. Se recuerda que hace tres meses un asaltante resultó muerto y un chofer herido mediante un atraco en la ruta Batey 3 del municipio de Tamayo. Esto da la información. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Sugeidi.